¡Chao UCB! El único requerimiento que necesita Paolo Guerrero para firmar por Alianza Lima. Si Paolo Guerrero quiere llegar a Alianza Lima en este torneo clausura, una vez que verdaderamente termine de desvincularse del club universitario César Vallejo de Trujillo, tendría que suceder un panorama muy especial que no se debería perder de cuenta ni mucho dejar de lado para que todo este aspecto sea totalmente legal. El asunto tiene que ver explícitamente con que el atacante no juegue de manera oficial con la camiseta del cuadro poeta en este segundo semestre de la temporada 2024. Y es que aparte de cortar su vínculo profesional con la Universidad César Vallejo, el delantero nacional debe saber jugar sus cartas y no saltar al campo de juego por nada del mundo, aunque es algo que parece haber conseguido debido a que Guillermo Salas expresó de forma abierta que no planea contar más con el atacante tras el polémico suceso del pasado fin de semana. Es decir, que tendrá que entrenar por su cuenta, detalló el diario local liberó en su plataforma web en señal del caso mencionado. Es importante mencionar y sobre todo recalcar que todo este gran requerimiento pudo ser la única y verdadera razón por la que el fin de semana se negó a jugar ante Alianza Lima en el Estadio Masinche, en el marco de la fecha 1 del torneo clausura. Paolo Guerrero, muy consciente de ello y de las nulas ganas que tiene de seguir en la UCB de Trujillo, no quiso entrar a la cancha y ahora es libre para fichar por cualquier otro club, siempre y cuando logre su desvinculación. En las próximas horas, mis futboleros, ¿qué opinamos al respecto? Nos leemos en comentarios. Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.